¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? No es saber si Pedro negó o no negó. El problema es saber si de veras Jesús lo encargó. Esto es importante. Y después, para entender bien por esto, después de la resurrección, Jesús otra vez dijo lo mismo. En Juan capítulo 21, versículo de 17, del 15 al 17, dice, apacienda mis corderos, apacienda mis ovejas. Pero está ahí dentro una cosa rara. Esta Biblia, traducción del nuevo mundo de las santas escrituras, esta Biblia no es católica. ¿De dónde sacaron esta Biblia? Claro, la Biblia no es católica porque nosotros no somos católicas. No son católicas. ¿Y qué cosas son ustedes? Sencillamente estudiantes de la Biblia. La Biblia es un cuento. Van de casa en casa, la gente pregunta, bueno, ¿y ustedes de qué religión son y de qué cosas son? Ah, no, no. La religión no salva. Cristo salva. ¿Y entonces qué andan haciendo ustedes? Ah, no. Somos estudiantes de la Biblia. Si usted quiere, podemos enseñarle la Biblia, podemos ayudar a conocer la Biblia. Y la gente dice, de veras. Muy bien. Vengan a la casa, nos enseñan la Biblia y ustedes van. Y empiezan contra las imágenes y contra la Virgen y contra el bautismo de los niños, contra el Papa y los enredan. A ver, solamente usted. Primero, a ver, solamente ellos son estudiantes de la Biblia o también nosotros católicos somos estudiantes de la Biblia. Todos. Todos los que nos decimos cristianos que seguimos a Cristo, todos tenemos en la Biblia la base de nuestra fe. Así que todos manejamos la Biblia. ¿Este grupo que dice usted, estudiantes, no tiene un nombre más completo, digamos, especial? Bueno, está bien, se lo diré. Nosotros nos llamamos mundialmente testigos de Jehová. Ah, esta es la palabra correcta. Testigo de Jehová. ¿Y a qué vinieron? En pocas palabras. Diga cuánto empezaron, quién empezó, un poco de historia. Bien, nosotros los testigos de Jehová somos mucho más antiguos que ustedes los católicos. Ah, sí, más antiguos. Claro. ¿Cómo? Nosotros venimos desde el justo Abel. La Biblia dice claramente que Abel fue justo y testigo. Ah, bueno. La Biblia dice que Abel se portó bien y Dios dio testimonio que se portó bien, pero no dice que Dios o Abel fundó una organización. Entonces, ¿quién la fundó esta organización? Jehová personalmente. Ah, sí. Y entonces Abel fue el jefe del grupo, digamos, un grupo. Y cuando mataron a Abel, ¿quién quedó al frente de esta organización? ¿Caín? ¿Cómo no va a interesar? Se acabó todo entonces. Ya no hubo nada entonces. Mire, esta cosa no existe. Es un invento. La Biblia no dice nada. Busque en la Biblia algo donde se abra de ustedes. Efectivamente, en Isaías 43, 10, abre. A ver, busquen todos. Isaías, capítulo 4. No vayan a tomar el pelo ahora. Busquen, busquen todos. No traen Biblia, no traen Biblia. Los que tienen la Biblia, levanten, levanten. Un aplauso, un aplauso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Este es el catolicismo de hoy. El verdadero catolicismo. ¿Dónde? El católico tiene la Biblia, sabe leer, conoce y se alimenta con la palabra. O sea, ahí está, ahí está. A ver, con la Biblia en la mano, no inventando cosas. ¿Dónde se dice que antes de Cristo existían ustedes? Isaías 43, 10. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Cuando dice allá, en nombre de Dios, dice Isaías, ustedes son mis testigos. ¿A quiénes se está refiriendo? Evidentemente a nosotros. No, 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 no. Los que conocen un poco de Biblia saben que antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba representado por las 12 tribus de Israel. No es que había 12 tribus de Israel, más otro grupo llamado testigo de Jehová. No. Cuando dice testigos, se refiere a las tribus de Israel. ¿Usted a qué tribu pertenece? ¿Espiritualmente? No, 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 espiritualmente. Las tribus no son espirituales. Las tribus de Israel son razas, como ahora razas indígenas que hay. Son razas que existen ahora todavía. Son los judíos. ¿Usted es judía? Bueno, no, no sé. ¿Usted es judía? No, yo soy del estado de Puebla. Ah, bueno, el estado de Puebla tenía que ver judía. Bien, veo que usted habla muy poco. ¿Por qué habla poco? Señor, el diálogo es conmigo. Ella apenas está comenzando, no sabe. Está aprendiendo. Ah, sí. ¿Hace cuánto tiempo empezó? Bueno, hace dos meses apenas. ¿Y antes usted fue católica? Bueno, desgraciadamente, sí fui católica. Y nosotros, por gracia de Dios, somos católicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que, desgraciadamente. A ver, ¿qué tipo de católica era? A ver, ¿qué tipo de católica? ¿Cada cuánto tiempo usted iba a misa? Pues cada vez que me nacía de corazón, así como hacen todos. No, 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 no pasamos mal, no pasamos mal. ¿Y más o menos cuántas veces? ¿Cómo iba? Bueno, cada vez que había algún evento, una boda, 15 años bautizos, precisamente como hacen los católicos. No, 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 no. Hay tipo y tipo de católicos, no. A ver, ¿ustedes cada cuánto tiempo van a misa? Por lo menos los domingos, ¿eh? A ver, otra cosa. ¿Y cuándo dice que era católica? Supongamos, hizo un curso bíblico o fue a la parroquia para prepararse a la confirmación, pertenecer a algún grupo de la parroquia. A ver, espere, espere, espere. Espere. A ver, entonces, a ver, ¿cuándo dice que era católica? ¿Hizo algún curso? Por favor, señor, ¿cómo voy a hacer un curso si en la iglesia católica nunca enseñan la Biblia, ni la estudian, es más, ni la tienen? No, 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 no. se puede así nomás la Biblia, la cosa, decir que no se estudia. Si usted iba solamente a la iglesia cuando había un bautismo, había una boda, evidentemente, en la boda no va a enseñar la Biblia, no va a enseñar un curso bíblico en un matrimonio, no sé, en un funeral. Bien, interesante, a ver, con ustedes que conocen mucho de la Biblia, a ver, Isaías, ¿cuándo vivió al tiempo de Cristo o antes? Antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando de la iglesia que fundó, ¿quién? Cristo. Entonces, hablemos desde Cristo para acá, ¿verdad? No hablemos, digamos, de Isaías, o ustedes no saben de Cristo, no les interesa, o cómo. Efectivamente, ya las escrituras griegas hablan de nosotros, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice. A ver, Hechos 1, 8, busquen todos, Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, interesante, a ver, ¿qué dice allá de ustedes? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos. No, no, testigos, dice allá, serán mis testigos o testigos de mí. A ver, cuando dice allá, serán testigos de mí, no testigos, testigos de mí. ¿Testigo de quién? De Jehová. No, 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 no. Jesús no dice, voy a preguntar a usted, Jesús no dice, ustedes serán testigos de Jehová. No, dice Jesús, ustedes serán testigos de mí. ¿Testigo de quién? Bueno, pues de Cristo. Un aplauso, merece un aplauso, merece un aplauso. A ver, a ver, ¿por qué usted la está regañando? ¿Por qué? Le estoy diciendo que guarde silencio, porque ella no sabe, tiene que escuchar solamente. No, 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 no. Interesante, no sabe, pero contesta bien. Usted sabe mucho y se equivoca.